Buenas tardes con todos. A nombre de PromPerú le damos la más cordial bienvenida al webinar Huella de carbono para un turismo sostenible. El primer punto a tratar estará a cargo de Elisa Delrazuri y mi persona. Somos especialistas de turismo receptivo y miembros del Comité de Cultura Sostenible y Ecoeficiencia de PromPerú. Les contaremos acerca del concepto básico de turismo sostenible, objetivos de desarrollo sostenible y cómo lo vamos aplicando. El segundo punto a tratar estará a cargo de nuestras invitadas Patricia Arias, directora de dirección de asuntos ambientales turísticos del viceministerio de turismo y el señor Rogelio Campos, especialista técnico a cargo de la Huella de carbono Perú, dirección general del cambio climático y desertificación del Ministerio de Ambiente. Así también ellos nos van a contar sobre el trabajo que vienen realizando con la herramienta para medir la huella de carbono. También nos acompaña el día de hoy la señorita Claudia López Berguiu. Ella es nuestra intérprete de lenguaje de señas que le están viendo ahora. Muy bien, les recordamos que pueden realizar sus consultas por el chat, las mismas que serán contestadas al final de todas las ponencias. Por favor, para esto tienen que identificarse con su nombre completo, el nombre de la empresa o la institución a la que pertenece. Y así es como entonces iniciamos con nuestra presentación y vamos a invitar a Elizabeth Razzoli a abrir su micrófono y encender su cámara. Bienvenida Elizabeth. Adelante, vamos a empezar a compartir ahora mismo la diapositiva. Muchas gracias Magali y buenas tardes con todos los presentes. Deseo iniciar con una definición de lo que es turismo sostenible, según la Organización Mundial del Turismo, la OMT, quien refiere que el turismo sostenible es este tipo de turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales, las futuras en los ámbitos económicos, social y medioambiental. ¿Para qué? Con el objetivo de satisfacer las necesidades de los visitantes o los turistas de la industria, llámese hoteles, restaurantes, procuradores y del medioambiente, así como de las comunidades locales o comunidades anfitrionas. Asimismo, también tenemos una definición. Según PROM Perú, el turismo sostenible es una actividad socioeconómica que busca también generar desarrollo, tomando en cuenta los impactos que se dan en el momento actuales y también los futuros en estos tres ámbitos de la sostenibilidad económico, ambiental y social. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades de las comunidades anfitrionas, de los visitantes y de la industria turística. Asimismo, quiero compartir, según el Plan Estratégico Nacional de Turismo, PENTUR, al 2025, dice en la visión, consolidar al Perú como un destino turístico competitivo, obviamente, ¿no? Que sea sostenible, de calidad y seguro, donde a partir de una oferta diversa, lograda con la participación de diversos actores del sector, el turista viva experiencias únicas para que se contribuya al desarrollo económico y social del país. Asimismo, dentro de la Estrategia Nacional para la reactivación del sector turismo del 2021 al 2023, elaborado por el BMT, tiene tres objetivos y voy a mencionar el primero que indica desarrollar y consolidar una oferta de destinos sostenibles. Y también quiero traer a colación aquí el Consejo Global de Turismo Sostenible, conocido como GSTC, que tiene una serie de criterios que están divididos básicamente para la industria, todo el ecosistema de empresas, llámese hoteles, operadores, restaurantes, y de los destinos, la gobernanza. Tiene cuatro secciones que están divididos en la gestión eficaz, la sostenibilidad socioeconómica, la sostenibilidad cultural y la sostenibilidad ambiental. Ahora nos preguntaremos de repente, ¿y para qué sirven estos criterios del Consejo Global del Turismo Sostenible? ¿Para qué sirven? Bueno, son varios las razones, los beneficios, solamente hemos citado aquí tres. Uno de ellos es que los criterios sirven como base para certificaciones en sostenibilidad, lo cual les va a dar mayor presencia, distinguirse también de los destinos o productos de la competencia. También sirve como lineamientos básicos para que los negocios se vuelvan más sostenibles y ayudar a las empresas a escoger programas que tengan este tipo de oferta de turismo sostenible. Por último, ayuda a los consumidores a que puedan identificar quiénes son los productos o empresas que ofrecen este tipo de programas. Bien, dentro de las secciones de los criterios del Consejo Global del Turismo Sostenible, queremos mencionar que dentro de la gestión eficaz para lo que es destino, se busca una promoción e información, porque es súper importante comunicar, difundir los atractivos con los que cuenta el destino. Para lo que es la industria, es importante que la promoción sea precisa, que la comunicación sea lo más cercana a la realidad para evitar generar falsas expectativas a los visitantes. En cuanto al campo de sostenibilidad socioeconómica dentro de lo que es destino, queremos señalar que se busca el apoyo a emprendedores locales y de comercio justo, como lo hicimos ayer en un webinar, una plataforma en la que se difundió el Bosque de las Nubas y Aguamaki, dos emprendimientos liderados por mujeres en la región norte y la región sur del Perú. Dentro de los criterios también en sostenibilidad cultural, está el patrimonio intangible. Este criterio es cuando el destino apoya la celebración y protección del patrimonio cultural inmaterial, como las danzas, las artes, la gastronomía, entre otros. Y dentro de sostenibilidad ambiental, para la industria, está el de conservación de la biodiversidad, en el que la organización o la empresa apoya y contribuye a la conservación, más aún cuando están en áreas naturales protegidas o zonas de una gran biodiversidad. Dicho esto, doy pase ahora a mi colega Magaly Rodríguez para que pueda continuar. Muchísimas gracias, Elizabeth. Continuamos entonces. Ahora vamos a ver los objetivos de desarrollo sostenible. Seguramente muchos de ustedes han escuchado sobre ellos. ¿Pero para qué es? Se dice que en el año 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales. ¿Para qué? Para erradicar la pobreza, proteger nuestro planeta y sobre todo, asegurar una vida decente para todos, para todos los pobladores de la Tierra. Son 17 objetivos, como pueden ver, con 169 metas que van enlazados con cada uno. El más importante es el objetivo número 13, que es acción por el clima. Lo pueden ver aquí abajo con una forma de ojito y está ahí el mundo. ¿Y por qué es tan importante? Todo está ligado a proteger el planeta. Todo está ligado con el clima. Por ejemplo, todos estamos involucrados en la huella de carbono. Todos producimos huella de carbono. Cuando vamos a algún lugar, cuando vamos de repente de viaje, justamente a nuestro rubro. Eso lo vamos a ver más adelante en la explicación que nos van a hacer nuestros colegas. Pero esto también es tarea de todos. ¿Qué podremos hacer nosotros? No solamente es reducción huella de carbono, porque tenemos muchos ODS, por ejemplo, el fin de la pobreza. ¿Qué podremos hacer nosotros desde nuestra posición? ¿Podemos ofrecer oportunidades de desarrollo y capacidades? ¿Podemos enseñar? ¿Podemos enseñar, justo como comentaba Elizabeth, se pueden enseñar saberes ancestrales? ¿Se puede enseñar a bordar, a pescar, para que las personas puedan buscar su propio sustento y no sean dependientes? Y continuamos un poco para que ustedes puedan ver también los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo es que se van a ligar con la actividad turística? Principalmente el objetivo número ocho, que te habla del trabajo, el desarrollo económico sostenible. El objetivo número doce, sobre el consumo y la producción sostenible. Y también tenemos el objetivo catorce, que nos habla del uso sostenible de los océanos y los recursos marinos. Y también queremos contarles un poco qué hemos hecho aquí en PROM Perú. En PROM Perú nosotros, el año pasado, hemos liderado, este año, hemos liderado un proceso para que Lima se pueda sumar a un índice, un índice global de destinos sostenibles. Justamente para que, para ciudades que desarrollan el destino para eventos y congresos. Trabajamos en alianza con quién? Con la Municipalidad de Lima, Viceministerio de Turismo, el Buró de Lima y también el sector privado. Este fue un proceso de benchmarking, una evaluación comparativa. ¿Basado en qué? En justamente los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Trabajamos 69 criterios, que un poquito los vamos a ver aquí. Estos son los criterios que se fueron trabajando, por ejemplo, para ver que la ciudad de Lima sea ambientalmente, cómo es el performance, la actuación de la ciudad de Lima ambientalmente. Vimos, por ejemplo, la estrategia de sostenibilidad. Y esto aquí, aquí liga a varios ODS. Pueden ver aquí también esta acción por el clima. Por ejemplo, podemos ver en la parte de la actuación social. Tenemos también ligado con el número uno, que es el fin a la pobreza. Y así fue que fuimos viendo estos criterios y los trabajamos con nuestros aliados. Y logramos ingresar en el índice. ¿Qué hace el PROM Perú además? Tiene también una promoción del turismo comunitario. En nuestra página peru.travel. Por ejemplo, aquí veo un ejemplo de Chaparrí. Y pueden ver aquí diferentes zonas. Tenemos promoción de e-learning. Importante herramienta para nosotros. Como turismo receptivo, nosotros capacitamos así a la cadena comercial extranjera. En diversos idiomas. Se tiene en chino, se tiene en coreano, en inglés australiano. Y diversos idiomas también. Otra promoción que hacemos es a través de nuestros community managers. Pensando estos contenidos ajustados a los mercados. Ustedes pueden ver aquí una variedad. Por ejemplo, en idioma coreano, japonés. En chino, en redes específicas. Las chinas como Weibo, DuBlong. Tenemos diferentes. WeChat también. Tienen también en alemán. Y por supuesto, para los mercados en idioma español. Tenemos también folletos digitales. Que ustedes los pueden encontrar en issue.com. Visit Perú. Por ejemplo, aquí tienen el Perú Amazónico. Folletos de aventuras. Sostenibilidad. Webinars también hemos desarrollado el año pasado. Por ejemplo, tenemos este webinar que se dio hace un año. Con un aliado que es Turcer. Otro webinar que se dio en el marco del Perú Travel Mar. Del año pasado. Respecto a experiencias descubriendo chachapoyas. Y bueno, para una mayor información. Y también para que ustedes puedan informarnos. Porque muchos de ustedes seguramente ya están trabajando. Acciones sostenibles. Tenemos a nuestros ojos en las regiones. Que son las oficinas regionales de Iperu. Aquí les dejamos el correo. El email. Y también el teléfono. Que pueden comunicarse a través de WhatsApp. Y para finalizar nuestra parte. Queremos mostrarles esta imagen. Esta imagen que muestra la circularidad. Esa manera de trabajar siempre juntos. Ustedes ven al sol que nos ilumina. Que da la luz. Y ese alimento a la vegetación. Ellos luego nos van a dar también el aire. ¿Sí? Lo pueden ver. Pueden ver a personas trabajando la tierra. Nosotros siempre vamos a estar en sinergia, señores. En una sinergia entre la tierra. Los seres vivos. No solamente humanos. Están los animales. Y también el cielo. En donde está el sol. La luz solar. Y todo lo que también estamos protegiendo. Entonces, nosotros queremos darle este mensaje. Todos siempre vamos a tener un papel. Y como hemos visto. Muchos deben venir trabajando. Cuando acciones en turismo sostenible. Y si aún no lo hacen. ¿Qué les impide hacerlo? Le agradezco mucho a mi colega Elizabeth Rassuri. Y ahora vamos a continuar entonces. Con la presentación. De Patricia Arias. Arias, directora de dirección de asuntos ambientales turísticos del viceministerio de turismo. Por favor, ya abrió su micrófono. Y también su cámara. Y le invito a compartir su pantalla. Gracias Magali. Voy a poder. Voy a compartir mi presentación. Me dicen por favor si la pueden ver. Pero creo que. Sí, correcto Patricia. Ya está. Ya. Ahora la pueden ver, ¿no? Muy buenas tardes. Quiero agradecer a ProPerú por la invitación. Por estar aquí. Y poderles contar un poquito. Lo que hacemos nosotros. Desde el viceministerio de turismo. Las acciones que hacemos para contribuir al desarrollo sostenible de la actividad turística. Bueno, voy a empezar un poquito a hablar de manera general lo que hacemos en la dirección general. ¿No? Nosotros somos la dirección de asuntos ambientales turísticos que es responsable de mejorar la gestión ambiental de los servicios turísticos. Con la finalidad de contribuir con un turismo sostenible. Nosotros tenemos diferentes líneas de acción, ¿no? Entre las cuales les voy a contar un poquito sobre nuestro sistema de buenas prácticas. Y les voy a ir contando cuál es la relación de este sistema con la huella de carbono Perú. Bueno, para más o menos contarles lo que es el sistema de buenas prácticas ambientales. Tenemos que entender qué es una buena práctica. Bueno, una buena práctica es una acción, una medida. Que va desde un cambio positivo de nuestros hábitos hasta cambios en nuestra organización. ¿No? Con la finalidad de prestar el servicio turístico de manera sostenible. Bueno, entonces, ¿qué es el sistema de buenas prácticas? El sistema de buenas prácticas, pues, es un sistema de reconocimiento que tiene en Misertur a fin de fomentar las buenas prácticas, ¿no? En la prestación de servicios turísticos. Y, bueno, vamos a, para más o menos explicarle y aterrizar un poco qué es una buena práctica. Por ejemplo, ¿no? Podemos hablar de una buena práctica en el ahorro de agua, ¿no? Por ejemplo, una buena práctica puede ser sencilla, ¿no? Como les ha dicho, como un cambio de hábito, ¿no? Por ejemplo, puedo incentivar a mis trabajadores en mi organización que ahorren el agua, ¿no? Utilizando de manera correcta la grifería, ¿no? Eso es una, por ejemplo, es una buena práctica, ¿no? También puede ser una buena práctica un poquito más compleja, ¿no? Que podría ser cambiar la grifería de todos mis caños, ¿no? En grifería ahorrativa de agua. Eso también es una muy buena práctica. O también me voy a algo más complejo, como instalar un sistema de reuso de agua que me permita rehusar mi agua para los sanitarios y para el regalo de jardines. Entonces, todos estos son buenas prácticas, ¿no? Y esto es reconocido por el sector, ¿no? Entonces, el reconocimiento tiene varias etapas, perdón. Tiene varias etapas. Va desde el diagnóstico que me permite identificar cuáles son las, cómo se desarrolla la actividad y en dónde puedo encontrar oportunidades de realizar estas buenas prácticas. La asistencia técnica que me va a permitir dar al prestador de servicio turístico ese know-how del especialista ambiental donde le dice cómo es que se debe implementar una buena práctica. La evaluación que me va, lo que va a hacer es permitir evaluar, valga la redundancia, ¿no? Para finalmente reconocer, ¿no? Este sistema de buenas prácticas es progresivo. Ahorita estamos articulando con el de calidad, con la finalidad de que se pueda reconocer ambas características, porque están relacionadas, ¿no? Tanto la calidad como la sostenibilidad de nuestro sector y tiene varios niveles, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que tiene este sistema, ¿no? ¿Y qué relación tiene la huella de carbono, no? Básicamente, este sistema y estas buenas prácticas lo que hacen es buscar que de manera progresiva los prestadores de servicio turístico tengan criterios con la finalidad de cumplir estándares, los estándares de certificaciones internacionales. Entonces, para yo tener un, cumplir estos criterios, hay que medir la efectividad de nuestras medidas, ¿no? Entonces, ¿para qué relación tiene nuestro sistema de buenas prácticas con la huella de carbono? Bueno, la huella de carbono es un indicador, ¿no? En el Perú existe una herramienta reconocida por el Estado peruano, que es la huella de carbono, que más tarde Rogelio les va a poder explicar ya a detalle lo que es esta herramienta. Sin embargo, es un indicador, y este indicador, para su cálculo, necesita diferente información sobre consumo de agua, consumo de energía, consumo de combustible, generación de residuos sólidos. Entonces, toda esta información alimenta el cálculo de la huella de carbono. Entonces, ¿y por qué es importante? Ustedes dirán, ¿no? Entonces, volviendo a nuestro primer ejemplo sobre las medidas sencillas, moderadas y complejas, que hablamos del ahorro del agua, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, ¿no? La primera medida que dijimos que era la más sencillita de poder entrenar a nuestro personal a que ahorre el agua, ¿no? A través de una instrucción, una guía, un cuidado de la grifería, del manejo de la grifería. Entonces, de repente, con esa medida, puedo ahorrar 5 litros de agua diaria. De repente, con la segunda medida de cambio de grifería, puedo ahorrar 15 litros de agua. Y con la última, que es un sistema de reuso de agua, puedo ahorrar 50 litros de agua. Entonces, si yo le pongo una medición, una medida, ¿cuál sería, cuál de las tres es más efectiva? Lógicamente, la que ahorra más agua. Entonces, es la tercera, ¿no? Entonces, yo con este ejemplo, porque es un ejemplo, es un supuesto, ¿no? Yo lo que les quiero mostrar es cómo la medición te lleva a tú tener un criterio de ver si es cuál de las medidas es efectiva y cuál no. Entonces, por eso que es importante la medición, porque a mí me va a permitir gestionar. Entonces, ahí vamos a esa frase famosa, todo lo que para gestionar tengo que medir. Y eso es lo que nos hace la buena idea de carbono. Y, de paso, que esta información permite saber si la buena práctica está funcionando o no. Entonces, esa es la relación que tenemos, que tiene la huella de carbono y que va a tener el sistema de buenas prácticas, ¿no? Entonces, con esa finalidad nosotros nos hemos articulado con Minan, nos hemos sentado, hemos formado un grupo de trabajo con Rogelio y hemos empezado fortaleciendo la gestión de la huella de carbono en el sector hotelero, ¿no? En hoteles. Entonces, hemos, este, ¿con qué objetivo? Que, bueno, en, en, al principio, pues, teníamos que cuando salió la huella de carbono, no había muchos prestadores de servicio turístico que hayan utilizado la herramienta. Entonces, este, nosotros, eh, eh, hemos, hemos trabajado en conjunto con Minan con la finalidad de que, que se pueda, pues, no, este, acceder, que nuestros prestadores de servicio turístico puedan acceder al aplicativo que tiene Minan, que ya más tarde este Rogelio les va, les va, les va a explicar cómo funciona, eh, y, este, y puedan, eh, utilizar esta herramienta, ¿no? Fortalecer esa, esa medición de la huella de carbono en el sector. Esta, esta, este, este fortalecimiento lo que va a llevar es a generar información del sector con la finalidad de nosotros poder, eh, eh, medir la efectividad de nuestras, de las buenas prácticas que propongamos, ¿no? Entonces, eh, y también, este, nos puede, nos, nos va a ayudar a ver, a hacer una evaluación sobre los manuales de buenas prácticas que generamos también en el marco de este sistema de buenas prácticas. Sí, y sin más, pues, este, que decirles, aprovecho en, 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 este, en agradecer a Minan también que está con nosotros a través de Rogelio que ha venido hoy día, agradecer, pues, ¿no? El trabajo conjunto que tenemos y la, y, y, que, bueno, pues, es un, es un inicio de, de lo que estamos, este, planificando y que, este, invitarlos, ¿no? A que, a que puedan, este, conocer la herramienta y que puedan, este, medir sus, este, de, sus emisiones con la finalidad de, pues, mejorar su desempeño ambiental. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Muy importante, entonces, el trabajo que viene realizando su dirección con las buenas prácticas ambientales en nuestro rubro y también ahora el trabajo que están realizando en conjunto con el Minan. Ahora, entonces, vamos a dar pase a Rogelio Campos. Rogelio Campos, él es especialista técnico a cargo de la huella de carbono Perú, de la Dirección General de Cambio Climático y de Certificación del Minan, el Ministerio de Ambiente. Entonces, invitamos, por favor, a Rogelio a prender su micro y adelante, Rogelio. Bueno, muchas gracias, Magali, y buenas tardes con todas y todos los participantes, los oyentes que hoy día nos dan un poco de su tiempo para escuchar justo información de cómo fortalecer el turismo en nuestro país. Y, de hecho, la huella de carbono, como lo vamos a ver en los siguientes slides, está muy vinculada con lo que han mencionado anteriormente, ¿no? La huella de carbono permite, pues, esta gestión eficaz también de los recursos que emplea cada empresa y, sin duda, pues, tiene un efecto también positivo en la sostenibilidad ambiental, ¿no? Como mencionaba en un inicio, como mencionaba Elizabeth en un inicio, sobre estos ejes de acción del Consejo Global de Turismo Sostenible, ¿no? Y, sin duda, se vincula con también con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, antes de hablar, ¿no?, a detalle de la herramienta que tiene el Ministerio del Ambiente para la Emisión de Huella de Carbono, comentarles que hay un marco, ¿no? Hay un marco de trabajo que es la gestión integral del cambio climático. Entonces, por un lado, tenemos la ley, el marco sobre el cambio climático, ¿no?, en su reglamento, que señala, pues, las funciones necesarias para poder implementar diversas herramientas como la huella de carbono en Perú, entre otras. Y, además, está la Estrategia Nacional Anticambio Climático al 2050, que es una estrategia que ya la teníamos desde el 2015, pero que está en proceso de actualización con una visión al 2050. En términos operativos, está nuestro desofío climático, que son nuestros compromisos climáticos que ha asumido el Estado peruano en el marco del Acuerdo de París, ¿no? Para hacer frente, pues, a esta crisis global. Y también está el sistema para el monitoreo de las medidas de adaptación y mitigación. Digamos, es un nombre un poco largo, es un sistema para monitorear, ¿no?, nuestras emisiones y cómo vamos cumpliendo con esos compromisos climáticos que están incluidos en la ANS, ¿no?, en nuestro desafío climático. Entonces, haciendo un zoom a este sistema, ¿no?, tenemos este esquema que les presento a continuación. En el cual, bueno, está, está lo correspondiente a la adaptación al cambio climático, donde uno no solamente reduce el riesgo que tiene a los efectos negativos del cambio climático, sino que también aprovecha las oportunidades que aparezcan, digamos, en este contexto. Y, por otro lado, está la mitigación, ¿no? La mitigación de los gases de efecto invernadero, que son los que causan, pues, este problema global. Y dentro de este componente de mitigación, y eso también se encuentra en el reglamento de cambio climático, de la ley marco sobre cambio climático, se cuentan con cinco herramientas, ¿no? Y una de ellas es la huella de carbono, ¿no? Entonces, esto es para que vean que la herramienta no es un elemento aislado, es parte de la gestión integral del cambio climático y parte de lo que, como país, se viene realizando para dar cumplimiento a este compromiso climático que tiene. Entonces, considerar, pues, que la herramienta huella de carbono, pero es una herramienta voluntaria, ¿no? Que lo que busca es promover justo la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero que tiene cada organización, ¿no? ¿Quiénes pueden participar? Pueden participar todo tipo de organizaciones. Pueden ser también entidades públicas, pueden ser empresas privadas de cualquier rubro. Pueden ser empresas pequeñas, empresas grandes. Entonces, están abiertos a poder sumarse a esta iniciativa. Y esta herramienta considera cuatro niveles de reconocimiento, ¿no? Primero, un primer nivel, que es la medición, ¿no? Donde las empresas reportan su huella de carbono, ¿no? Muestran cuánto sus emisiones, cuando hablo de huella de carbono, me refiero justo a las emisiones de gases de efecto invernadero. Y esta medición la realizan a través de una plataforma virtual que está disponible para todos ustedes. Entonces, ya no tienen que recurrir a cierta elaboración de documentos técnicos porque ya Eminam ya lo tiene consolidado en una plataforma web. Luego, el segundo nivel es el de la verificación, ¿no? Que es como una auditoría, digamos, independiente donde se busca ver que la medición haya sido adecuada, ¿no? Luego está el tercer nivel, que es la reducción, donde se ve en el tiempo cómo va reduciendo su huella de carbono. Y cuarto, o sea, de la neutralización, cuando se adquieren los famosos bonos o créditos de carbono para compensar el impacto de la huella de carbono. Estos niveles de reconocimiento son concatenados, pero, digamos, no es obligatorio cubrir con los cuatro, porque ya depende de la organización, ¿no? A qué nivel, digamos, va lo grande, ¿no? Recuerden que esto no es un concurso, por decirlo de esta manera, ¿no? Es más una forma de incentivar que las organizaciones puedan incluir dentro de su gestión, ¿no? La, eh, eh, medidas de coeficiencia, ¿no? Y tener como indicador la huella de carbono, ¿no? Entonces, está alineado, digamos, a la gestión eficaz también de los recursos que ustedes pueden tener, ¿no? Sobre todo en un contexto donde la reducción de costos es, sin duda, algo que todos están buscando, ¿no? Cuando uno comienza a gestionar su huella de carbono, lo que al final de cuentas se está haciendo es gestionar su consumo de electricidad, consumo de agua, consumo de combustible, ¿no? Diversas actividades que justo también Patricia había mencionado y que al final de cuentas, ¿no? Se ve que una huella de carbono que se va reduciendo y también, un, eh, los costos, ¿no? Por esos consumos dentro de la empresa también se van reduciendo. Entonces, eh, ¿cómo estamos en, en avances, no? Hasta la fecha hay más de 550 organizaciones que se han inscrito, ¿no? Vienen participando 264, ¿no? La huella empezó a implementar, la huella de carbono Perú empezó a implementarse, eh, en el 2020, ¿no? Y este año. Y, bueno, hemos tenido esta, esta tasa de participación, ¿no? Y estas 264 han reportado, eh, sus huellas de carbono correspondientes al año 2014 al 2020, ¿no? Porque la huella de carbono se mide por año, ¿no? Entonces hay algunas empresas que han medido más de una vez. Como pueden ver en el gráfico, en gran parte de la participación proviene del sector privado, pero no son los únicos. También han habido, eh, universidades que vienen participando, entidades públicas, y, eh, otras organizaciones de la sociedad civil que vienen midiendo su huella de carbono. Específicamente, eh, como también ha mencionado Patricia, hemos tenido, eh, un trabajo, ¿no? Mi conceptura ha estado, ha tenido una gran apertura de que las organizaciones del sector turismo puedan participar de la huella de carbono. Y, de hecho, en sus inicios, justo poco antes de que la pandemia iniciara, habían, eh, varias organizaciones del sector turismo, o, eh, sumándose a la, a la herramienta. Bien, hoy por hoy tenemos 38 organizaciones inscritas, ¿no? En la herramienta. La mayoría es, eh, está en el subsector alojamiento, ¿no? Hotelería, alojamiento. Pero también hay organizaciones, eh, de, eh, agencias de viaje, de restaurantes y operadores turísticos, ¿no? Todas ellas, digamos, parte de la cadena, pues, turística. Entonces, a pesar de, de, de haber tenido un gran impacto por, por la coyuntura sanitaria, han habido organizaciones que han dicho, oye, me voy a sumar a mí en mi huella de carbono, ¿no? Entonces, eso también muestra, eh, un compromiso por parte de ellas en, en gestionar sus, 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 eh, sus, eh, recursos, ¿no? Y, por lo tanto, también tener un, un menor impacto, ¿no? Eh, entonces, eh, más o menos a inicios del año pasado, no, a inicios de este año, perdonen, eh, hubo un piloto de, de involucramiento, ¿no? Con ese tour, eh, hubo el asociado del Perú, eh, digamos, como gremio, ¿no? Quería que, que, que sus, a sus asociadas también participaran en la huella de carbono Perú. Entonces, hubo, hay un, un acompañamiento ante mi setor y Miran para que puedan sumarse a la herramienta, ¿no? Entonces, hubo un trabajo ahí, público-privado para, eh, sumar estas empresas, ¿no? Eh, de hecho, hay, hay, han habido dieciséis hoteles hasta la fecha, eh, que corresponden a, a ocho empresas, eh, pero, digamos, dieciocho hoteles a nivel nacional que ya han logrado medir su huella de carbono, ¿no? Entonces, ha sido un trabajo de seis meses aproximadamente en que puedan, eh, participar, pero sin duda ya marca un inicio, ¿no? Porque, eh, la huella, este tipo de, de, de iniciativas, lo, lo bueno es que genera, pues, una competencia, digamos, saludable, ¿no? Y esto empieza a, a multiplicarse en las organizaciones. Entonces, eh, para quienes tienen mucho interés, que yo sé que hay voluntad de medir su huella de carbono, pero a veces hay ciertas limitantes técnicas, pues, pueden contactarse con nosotros para poder darles un mayor apoyo, mayor información en medir su huella de carbono y puedan, pues, ser parte de esta iniciativa, ¿no? Eh, comentarles también que aquellas empresas que participan llegan a medir su huella de carbono, se les otorga un diploma y un sello de reconocimiento para que puedan también comunicar sus logros, ¿no? La idea es que ustedes puedan medir su huella de carbono y decir, soy una organización que está dando el primer paso, ¿no? Para, eh, hacer frente al cambio climático. Entonces, eh, porque de pronto es importante, pues, medir la huella de carbono dentro del sector turismo, ¿no? Como ya les he comentado, pues, uno, uno reconoce, ¿no? Que la organización, que el propio sector está, eh, haciéndole frente al cambio climático, ¿no? Y eso se vincula con el objetivo de desarrollo sostenible que, eh, se mencionó anteriormente, que es acción por el clima, ¿no? Uno no puede, digamos, eh, tomar medidas de acción, sino no sabe cómo está hoy en día, ¿no? Y la huella de carbono es como un diagnóstico. ¿Cómo estoy yo hoy en día, no? Entonces, eso también, eh, permite tener una mejor, una mejor, una mejor gestión de las acciones a implementar. Como también lo mencionaba, permite identificar dónde uno puede implementar acciones, ¿no? Porque los recursos, pues, no son ilimitados. Y, por lo tanto, estas acciones, mostrar, eh, que estamos mejorando la eficiencia y implementar también actividades de innovación dentro de nuestra organización, ¿no? Por ejemplo, si uno mide su huella de carbono y de pronto el consumo de electricidad es el que genera un mayor impacto, probablemente esa sea una, eh, un buen camino a seguir para implementar acciones, eh, de eficiencia, ¿no? Reducir su consumo eléctrico. Entonces, la huella de carbono te da ese panorama de dónde puede orientar esos recursos para poder implementar acciones de coeficiencia. Eh, también ayuda a generar, eh, a generar también información complementaria, ¿no? Los reportes de sostenibilidad es algo que ya se está viniendo, digamos, de manera, una tendencia al alza, tanto en empresas grandes como en empresas pequeñas, ¿no? Las empresas les comunican, ¿no? Imagínense que su, que, eh, alguien, por ejemplo, que haya estado en, en, en un hotel, que haya estado con una agencia de viajes, que, bueno, pero ahora, de pronto, a fin de año, ¿no? Le, le llegue un reporte de la propia empresa, diciéndole, mira, hemos hecho estas actividades durante el año, ¿no? Esa, tenlo por seguro que ese cliente, ese, esa persona va a volver con ustedes, ¿no? Porque de pronto hay un enganche ahí con el, con el cliente, ¿no? Con el usuario. Entonces, los reportes de sostenibilidad también han ayudado en eso, a informar, ¿no? Y en, en muchos de ellos, se incluye la información de la boya de carbón, ¿no? Entonces, ya, ya van, digamos, avanzando en, 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 tener esa data que luego pueden reportar más a él. Y finalmente, y algo que es totalmente importante, es la generar incidencia en, 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 a nivel nacional, ¿no? A través de las políticas sobre cambio climático. cuando una organización, ¿no? Milla su huella de carbono, de pronto las demás voltean y dicen, yo también, yo también puedo, ¿no? Yo también puedo medir mi huella de carbono. Y lo hacen, ¿no? Hay un efecto, hay un efecto multiplicativo. Pero mucho más potente es cuando la empresa se lo cuenta a sus clientes, a sus usuarios, a sus trabajadores, ¿no? Porque lo que hago, ¿no? Están generando también ahí un canal de información, ¿no? Y algo tan cercano, como la empresa donde yo voy, o la entidad donde estoy trabajando, pues, sin duda permite que la, las personas comiencen a conocer más de ese tema, ¿no? Pues, porque el cambio climático, y ya está documentado, es un problema a nivel global muy grande, y el hecho que se comience a discutir, a comunicar, sin duda es un primer gran paso para hacer frente a este problema. Finalmente, comentarles que, eh, la herramienta huella de carbono Perú este año ha sido elegida como una buena práctica de gestión pública del 2021, ¿no? Lo cual también, pues, acredita estas, eh, todas estas acciones que hemos venido haciendo en favor de, de ustedes. Entonces, para quienes quieran conocer más la plataforma, pueden seguir el código QR que está ahí en la página, o entrar a voyacarbonoperu.minam.gob.pe y, eh, revisar la página web, y también brindarnos, eh, escribirnos, en caso tengan alguna consulta, o, eh, comentarios que resolver, ¿no? Eso es, eh, todo por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rogelio. Muchas gracias. Entonces, hemos podido conocer un poco más esta herramienta. Qué importante es, es tener esta herramienta y también una persona que nos pueda contar de qué se trata, y cuál es la importancia, sobre todo, estas ventajas también que les dan a las instituciones y empresas que se han unido. Y bueno, vamos a cerrar entonces el día de hoy, con una rueda de pregunta para los ponentes, no sin antes agradecerles. Agradecemos entonces a Elizabeth Rassuri, especialista de turismo receptivo de PROMPERÚ, por la presentación acerca de los conceptos básicos de turismo sostenible y ODS. Patricia Arias, directora de la dirección de asuntos ambientales turísticos del viceministerio de turismo, y Rogelio Campos, especialista técnico a cargo de huella de carbono Perú, dirección general de cambio climático y de certificación del Ministerio de Ambiente, que nos han contado sobre este gran trabajo que vienen realizando ambos, y también qué es la herramienta de huella de carbono. Muy bien, entonces vamos a continuación a dar inicio a las preguntas que han sido realizadas por el chat con los participantes, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a invitar a nuestros invitados a poder también abrir sus cámaras, a poder prender sus cámaras, y cuando les toque a la persona que indique, abren su micrófono, por favor. Muy bien, entonces iniciamos, por favor, la pregunta para Patricia Arias. ¿Quién emite el certificado ambiental en turismo sostenible, y cuáles son los requisitos? Adelante, Patricia. Sí, la certificación ambiental es emitida por el viceministerio, por la dirección general de políticas de desarrollo turístico, y que es la dirección general que está a cargo de la dirección de asuntos ambientales, ¿no? Nosotros somos los que emitimos la certificación ambiental en el sector turismo, ¿no? Que, este, si bien se indica de acuerdo al reglamento del CEIA, contribuye con la sostenibilidad, ¿no? No es, de por sí no es una certificación de turismo sostenible, es una certificación ambiental, ¿no? En el marco de la ley y el reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias por la respuesta. A continuación tenemos otra pregunta más, también para Patricia. En materia de proyectos de inversión, es la dirección general de asuntos ambientales del MISETUR quien clasifica la categoría del proyecto y en qué categorías emite la certificación ambiental de esos proyectos. Sí, efectivamente, la dirección general, pero la dirección general se llama dirección general de políticas y desarrollo turístico, ¿no? Dentro de esa dirección general existe la dirección de asuntos ambientales turísticos, que es la dirección de línea que evalúa el instrumento de gestión ambiental que, este, se ingresa para la certificación, para otorgar la certificación ambiental. Si nosotros clasificamos y otorgamos la certificación, ¿no? Las categorías de estudios ambientales, ¿no? De instrumentos de gestión ambiental en el marco del CEIA, son la declaración de impacto ambiental, el estudio de impacto ambiental semidetalle y el tallado, ¿no? Esas son las tres categorías. Muchísimas gracias, Patricia. Y bueno, ahora viene una pregunta para Rugelio. ¿De qué manera beneficia a las empresas que están operando dentro de las reservas de biosfera? Muchas gracias por la pregunta. Y al respecto, es una manera, ¿no? De comunicar de que la organización está, de que la empresa está comprometida también ante la lucha contra el cambio climático, ¿no? El, el, digamos, por un lado, digamos, exterramente, ¿no? La empresa dice, mira, yo he medido mi huella de carbono, ¿no? Y ese es el indicador que he generado, ¿no? Lógicamente, no es, no, el valor no va a ser grande, pues, como una empresa y de otro tipo de industria, pero sin duda el hecho de medir la huella de carbono ya genera un valor, digamos, agregado en comparación a otras empresas, ¿no? A otras empresas del sector. E internamente, cuando miden su huella de carbono, van a ver qué actividad es la que genera mayor impacto, ¿no? Esa es la que genera mayor impacto, quizás, lo más probable es que sea la actividad donde ustedes pueden desarrollar actividades de coeficiencia, que al final de cuentas les va a permitir ser más eficientes y, por lo tanto, también reducir costos, ¿no? Porque a veces lo que yo sé cuando queremos ser más eficientes es que no sabemos por dónde empezar, ¿no? Empiezo por consumo de agua, empiezo por mi consumo de electricidad, mi consumo de papel, mi consumo de combustible, ¿por dónde empiezo? Entonces, la huella de carbono permite dar ese primer paso para saber por dónde de pronto, pues, uno enfocar sus recursos para comenzar y fortalecer, ¿no? La ecoeficiencia que vienen implementando. Muchas gracias, Rogelio. Tenemos un par de preguntas, ¿saben? Para ti. A ver, nos preguntan, ¿cuál es el procedimiento para obtener la certificación de la huella de carbono? Sí. Nosotros damos un certificado, ¿no? Por cada uno de los niveles, de los cuatro niveles que les mencioné, y se entrega por año. Entonces, quien mida su huella del 2019, tendrá su, digamos, quien solo mida a través de la plataforma su huella de carbono del 2019, tendrá su diploma, su certificado, de, de haber llegado al nivel uno, medición, del año 2019, ¿no? Y así progresivamente con los demás años, ¿no? Ahora, si están preguntando por cómo uno se inscribe, ¿no? Es, hay un formulario virtual a través de la plataforma, que llenan ese formulario, tienen que subir una declaración jurada firmada por el representante legal de su organización, ¿no? Porque están, están formalizando su participación. Nosotros les enviamos su usuario, su contraseña, y a partir de ello, ustedes pueden ingresar, ¿no? Se tiene que colgar la información correspondiente a los, los consumos que vienen realizando sobre su modo de electricidad, agua, combustible, entre otros, y ya la plataforma es el cálculo. Entonces, en realidad, utilizar la plataforma no es muy complicado, probablemente sea el 15% de todo el esfuerzo que van a hacer, ¿no? Lo, lo, lo que, lo que va a ser, digamos, no tan sencillo, va a ser conseguir la información dentro de la empresa. Que no lo crean, eso es un, 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 un trabajo que ustedes tienen que hacer internamente. Pero eso es bueno, eso es bueno porque van, van conociendo, de pronto, cuánto uno consume, ¿no? De electricidad, cuánto uno consume de otros recursos. Entonces, eso permite, pues, generar una gestión. Al final de cuentas, la boya de carbono lo que busca es que ustedes puedan reducir su impacto y al mismo tiempo reducir el costo. Muy bien, muchas gracias, Rogelio. Y esta pregunta va para Rogelio y para Patricia. ¿Las buenas prácticas en boyas de carbono podrían ser utilizados para dar compensaciones a nivel tributario a aquellas entidades turísticas que la práctica? Sí, allá, bueno. Lo que pasa es que este, el tema de buenas prácticas, este, como les había comentado, y también Rogelio les había más o menos, este, dicho, ¿no? Son acciones que te ayudan a reducir, ¿no? En la etapa de la reducción de la huella de carbono es que entrarían, entran estas buenas prácticas, ¿no? A través de los ejemplos que les he dado, les he dado en este, les he dado este, como el tema de estas buenas prácticas que podrían ser utilizadas para el ahorro del consumo de agua, ¿no? Entonces, este, si bien aquí no tenemos, no existe una, una reglamentación necesaria para poder, este, que a través de esta, de esta reducción de huella de carbono pueda ser reconocida a través de, a nivel tributario, este, en otros países sí se da, ¿no? Pero acá no hay una, una reglamentación que te permita, ¿no? Este, tener ese tipo de incentivos, ¿no? Porque se, sería un incentivo de aquellas personas que reduzcan, pues, su, su, o mejoren su desempeño ambiental, ¿no? A través de un, este, de algunas, este, beneficios tributarios, ¿no? No sé si, Rogelio, de repente, te rías, este, complementar. Sí, sí. Claro, la, la medición de huella de carbono y la, la reducción que puede generar una empresa, no, no genera un beneficio tributario, ¿no? La herramienta de huella de carbono Perú es una herramienta voluntaria. Ahorita estamos en una fase de fortalecer capacidades que ustedes mismos puedan, eh, en el corto, mediano plazo, medir su propia huella de carbono, puedan tomar acciones justamente para poder gestionarla, ¿no? Eh, digamos que no hay un beneficio directo, no es que vaya a haber una, una reducción o un beneficio tributario, pero en cuanto ustedes gestionen este, este, este indicador van a poder también obtener los beneficios, eh, de esa gestión, ¿no? Como, como ya les he venido, eh, mencionando, justamente una reducción de, eh, de costos sin perjudicar, pues, el servicio que vienen brindando. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia y Rogelio. Tenemos una pregunta, en este caso, para nosotras. ¿Y dónde podemos obtener más información sobre el trabajo de la incorporación de Lima dentro del índex de sostenibilidad? ¿Podrían indicar cuándo más o menos o para cuándo se va a iniciar el proceso de certificación y cómo se puede aplicar a este? Muy bien. Respecto al índice de, al índice de, que les he comentado, este índice de ciudades sostenibles, como les dice su nombre, es para ciudades sostenibles. Entonces, aplica como destino, no aplican solamente las instituciones, por ejemplo, el viceministerio, un ministerio X, pues, emisioneramente no aplica solamente, aplica como destino. En este caso, la ciudad de Lima es la que ha aplicado. Y en donde aparece este trabajo, nosotros hemos tenido que, hemos trabajado en una plataforma que es propia de este índice. Eso no es, no es público. Lo que pasa es que ustedes pueden encontrar el ranking, el ranking sí lo pueden encontrar, en un momento vamos a compartir en la página de las primeras ciudades, el ranking de las primeras ciudades. Nosotros lamentablemente no estamos todavía dentro de las primeras ciudades, estamos camino, sin embargo, lo que nos ha dado esta plataforma, este índice, es poder medirnos. A lo que comentó Patricia, que es muy importante. Si no mides, no sabes cómo está la ciudad, cómo está el destino. Entonces, eso es lo que hemos hecho, y se trabajó en contacto también con el sector privado, con el viceministerio, la Municipalidad de Lima, por supuesto, y el Buro de Convenciones. Entonces, así fue. Cuando empiece el proceso de medición, empieza el fin de año, y tenemos que estar ya pasando toda la información o certificación, se pasa para antes de marzo, más o menos, es que se pasa. ¿Sí? Entonces, eso es. Vamos ahora entonces con la siguiente pregunta. Aquí la tenemos. Por eso es más que pregunto, una petición, ¿no? Están pidiendo, por favor, que envíenlo, si es posible, los mails, contactos, teléfonos de las personas que nos acompañan el día de hoy del Minang y MISETUR, para iniciar coordinaciones para difundir entre asociadas interesadas del país. ¿Sí? Nos comentan si más tarde nos pueden compartir. Y ahora para Rogelio. Bueno, siguen solicitando, sí, los contactos. Y ahora para Rogelio, la pregunta es, ¿existe un acompañamiento ad-od para cada empresa en el caso que se requiera? ¿Nos ayudan a elaborar el Manual de Buenas Prácticas Ambientales, por ejemplo? Adelante, Rogelio. Sí, respecto a la consulta de la huella de carbono, nosotros damos el apoyo sobre cómo usar la plataforma, ¿no? Si tienen alguna duda al respecto sobre cómo subir la información, si había un inconveniente, pues estamos para apoyarlos. Pueden haber consultas puntuales para poder orientarlos, pero lo que no podemos hacer por, bueno, por las limitantes también, es decir si la data que están colocando está bien o no. Eso ya es el trabajo que ya realiza cada empresa, ¿no? Pero sin duda, si por ahora hay un, hay una duda sobre qué colocar, en el sentido de qué unidades le están pidiendo, ¿no? En caso de repente haya alguna consulta, pues sí, nosotros los apoyamos y les damos el asesoramiento correspondiente para que puedan subir su data y generar el reporte. Muy bien, muchas gracias, Rogelio. Tenemos, a ver, una pregunta más también para ti. En la página de huella de carbono, ¿se encuentran los indicadores a seguir para explicar, para aplicar en una organización o existe algún enlace específico? La pregunta fue para mí, ¿no? Sí, correcto. Hay el, a ver, les voy a dejar aquí, la, y disculpen. Bueno, igual también está la presentación, pero también les dejo el enlace. Es, eh, huellacarbonoperu.minam.gov.pe y les va a llevar a la página web de la plataforma. No tienen que descargar ningún software, una laptop o una computadora, pueden ingresar. Lo único que van a tener que hacer es descargar, después de haberse inscrito, es descargar unos formatos de, de llenado, eh, donde van a colocar la información, ¿no? De los consumos, y eso es lo que se sube a la plataforma para generar, eh, la data correspondiente. Muy bien, muchísimas gracias. Y una pregunta ahora para Patricia. ¿Podría aclarar la relación de esta certificación ambiental con el SAP Caltur? Y ahí vamos a, es muy buena pregunta porque hay que aclarar, ¿no? Eh, cuando hablamos de certificación ambiental, hablamos de, eh, una, eh, un otorgamiento de un, de este, de esta certificación ambiental en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Que es el CEIA, ¿no? Que es una ley que tiene su reglamento y que establece la obligatoriedad de la certificación ambiental, ¿no? Para aquellos, eh, actividades, proyectos que se van a iniciar, ¿no? Desde, que se van a, este, antes de iniciar obra, ¿no? Eso es lo que establece la norma, ¿no? Eso es un, este, este sistema es un sistema obligatorio que está en el marco de las leyes ambientales, ¿no? Que es muy independiente del tema de buenas prácticas. Las buenas prácticas en, en turismo están en, dentro de, de, de lo que llamamos el Caltur, el plan de calidad turística, ¿no? Y dentro de este plan existen, eh, buenas prácticas en calidad turística y buenas prácticas ambientales, ¿no? Que han, se han venido reconociendo, reconociendo en el sector. Una buena práctica es una, es una recomendación, es una acción voluntaria, ¿no? No es, no tiene carácter obligatorio, ¿no? Sino que se, eh, se, se difunde porque tiene mucho potencial en mejorar su desempeño ambiental, ¿no? En mejorar sus indicadores ambientales como la huella de carbono te ayuda, pues, a reducir, a esta etapa de reducción, ¿no? Es diferente y quiero que, quiero remarcarlo para que no se confundan, que la certificación ambiental es un aspecto que es obligatorio para proyectos que están, que tienen ciertas características, ¿no? Que están enmarcados en la, en la ley y reglamento de residuos, perdón, de la ley y reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ok. Muchísimas gracias, Patriz, y creo que se contestaba la, la siguiente pregunta, que, que también comentaba el tema de las categorías unidos y la categoría de, de ley y adección, correcto. Solamente habría que puntualizar sobre esa, sobre esa, esa pregunta que nos hacen es, sobre el tema de se nace, ¿no? Lo que pasa es que el sector todavía no le transfiere las funciones al se nace, así que nosotros todavía estamos evaluando todos los estudios ambientales en el marco del CEIA. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Patricia, por la aclaración, entonces. Y bueno, han quedado algunas preguntitas más, pero justamente ya, ya estamos ya con el tiempo, creo que podemos tratar de dar, de dar espacio a todas las preguntas, muchas han sido similares, y bueno, queremos entonces ya nuevamente agradecer la presencia de mi colega Elizabeth Rasuri, Patricia Arias, y Rogelio Campos. Les agradecemos por este apoyo, por esta participación, y también queremos agradecer a todos ustedes, a todos los participantes, por haber asistido a este webinar realizado por PROMPERÚ. Esperemos que sea el primero de muchos otros que tengamos sobre el tema de turismo sostenible, y que podamos tenerlos nuevamente también a los invitados, porque yo sé que siempre van a tener más novedades que contarnos, y ustedes saben, seguimos trabajando por un turismo sostenible, seguimos trabajando por el desarrollo del Perú. ¿Sí? Muchas gracias entonces a todos, y hasta una nueva oportunidad. Nos estamos viendo. Muchas gracias. 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 Gracias.